hola a todos qué tal bienvenidos una semana más al canal el blog anterior lo dejé justamente en este punto donde os dije que iba a hacer un unboxing de un paquetito que había pedido en amazon pero antes os tengo que dar una noticia muy buena bueno en este punto no sabía que lo ponen en el título porque claro no puedo hacer el unboxing si no cuento antes qué pasa porque hay muchas cosas que están relacionadas con noticia como sabéis ahora se celebran las series mundiales de póker en las vegas yo he ido un par de años si no recuerdo mal fui en 2015 y en 2016 no estaba muy segura si iba a ir este año pero bueno al final valorando valorando bueno pues chicos este año nos vamos a las vegas y digo nos vamos porque obviamente voy a bloguear todo lo que haga por allí y os lo voy a enseñar os voy a llevar conmigo este año hay un montón de novedades por allí porque los torneos siempre se celebraban en un casino que se llamaba el río y bueno este año ha cambiado todo ese casino estaba no estaba en el street que es en la calle principal donde están todos los casinos y más o menos es donde está todo el meollo y toda la acción entonces era un poco inconveniente pero como os digo este año ha cambiado y si no estoy mal informada este año se celebrará en el valis y en el parís yo voy a ir a jugar cash no quita que vaya a jugar algún torneo y luego por ejemplo pues algún evento de chicas pues jugaré eso es seguro el que pueda mi idea es jugar cash game sobre todo y nada pues bueno estoy ilusionada así yo no estoy tan ilusionada como si fuera la primera vez porque obviamente es mi tercera vez entonces cuando cuando tú vas a las vegas a trabajar no es súper mega guay como como mucha gente imagina porque la gente cuando tú dices que vas a las vegas imagina pues que estás todo el día de fiesta en espectáculos viendo cosas súper chulas divirtiéndote y que la vida es súper feliz pero eso está bastante lejos de la realidad a ver no digo que que tenga sus momentos buenos que lo pases bien y sea una ciudad que por lo menos para visitarla una vez yo la recomiendo pero pero bueno es un poquito más duro que eso hay que saber que cuando tú vas a un viaje a jugar al póker pues bueno eso conlleva unos gastos es bastante caro está muy lejos y se parten con unas pérdidas importantes hay que aprovechar mucho y jugar muchas horas pasar muchas horas en las mesas yo recuerdo el último año que estuve en el hotel venecia venecia venisse estaba en ese hotel y prácticamente es que no desconectas porque jugaba abajo te ibas a la habitación con las máquinas tragaperras luego en el hotel no podías ni abrir la ventana porque allí los hoteles no se pueden abrir las ventanas para que la gente no se suicide muy fuerte pero es así siempre tienes que estar comiendo por ahí luego si te va bien puede ser cansado pero si te está yendo bien pues más o menos lo vas llevando pero si encima te va mal pues es trabajar 10 horas perder a la habitación al día siguiente levantarte ducharte comer algo trabajar perder para la habitación así porque te puede pasar y eso es así entonces pues mira yo he estado dos años y no he ido ni a un espectáculo ni al cañón del colorado no he ido a nada este año me voy el 22 de junio unas tres semanitas a ver qué tal se da yo espero que vaya bien y pueda ser un viaje productivo cualquier pregunta que tengáis sobre vegas y demás dejándolo en los comentarios a lo mejor se me olvidan un montón de cosas o tenéis dudas y entonces podéis preguntarme lo que sea vamos a abrir el paquete de amazon que ha llegado porque son cositas un poco para allí por aquí y bueno yo tengo varios champús que uso no uso siempre el mismo ya tengo este pero luego tengo otro de medavita o algo así que bueno los voy mezclando porque a mí me gusta mezclar tanto el desodorante como el gel como los champús porque así es como que no se me acostumbra ni el pelo ni la piel ni nada ni el desodorante entonces nada me queda muy poco encima es súper conveniente porque son de plástico y me viene genial para llevármelo en la maleta luego es una bata para ponérmelo encima del bikini para ir a la piscina y nada luego llegar allí y quitarme la y cuando suba para la habitación ponerme esto básicamente pues podría llevarme la toalla enrollada pero no sé me da un poco de cosa ir por el lobby del hotel con la toalla enrollada otra cosa que me he comprado es esto que aquí no se ve una mierda pero lo abro un vaso para poner el café bueno si ahora sí he estado leyendo mogollón de reseñas y tal en amazon porque he visto que habían muchos que eran un poco más económicos que este pero yo lo que buscaba básicamente mi prioridad número uno era que que es que lo pudiera guardar en el bolso y que no que no gotear a lo mejor me gustan los de pues una cafetería que hayan algún lado de un hotel pero no me gusta el que sirven en la mesa o el que tiene el hotel en el que pueda estar trabajando lo que sea entonces pues así yo me llevo el café que a mí me guste tiene muy buena pinta o sea es de metal es que no tengo uñas pero es de metal y esto cierra bastante bien para una riñonera que las otras dos veces que yo he ido siempre he llevado riñonera pero la que llevaba prácticamente era muchísimo más pequeñita entonces yo llevaba ahí pues el dinero y las fichas pero bueno esto está es más grande tiene dos compartimentos sólo quita de que también llevaba alguna mochila porque esto es como para las fichas yo las tengo ahí si me pelan pues saco fichas y luego en la mochila como la mochila la dejo en la silla pues ahí ya tengo cosas menos importantes nada ya tengo la maleta aquí la teníamos ahí arriba en el altillo y la he bajado y tenía un poco de pues de modo de la humedad entonces la he limpiado y ahora la dejo ahí ya pues preparada para para llenarla en breve también estoy mirando comprarme una cámara de estas súper pequeña me quería pillar la gopro 10 pero he estado viendo y para lo que para lo que yo hago que es por los blogs estos normales que yo ni surfeo ni hago mucha acción ni nada pues creo que me interesa más otra igual me compro me compro esta semana la cámara vamos a ver qué opina javi de esta bata qué te parece mi bata tú crees que me la voy a poner yo creo que sí que me la voy a poner bueno ya veremos ya te mandaré alguna foto desde la piscinuqui con mi batita estoy seguro de ello han pasado unos días desde la última vez que nos vimos por aquí hoy es martes está jugando roland garros en nadal contra jokovic nadal va 5-2 ganando acabo de pedir un indio para para cenar para llegar así que nada voy a cenar un poco viendo viendo nada no os he dicho yo normalmente me pido un arroz que tiene huevo pollo que viene con pimiento verde con cebolla limón un poco de tomate buenos días qué tal son las diez y media de la mañana hoy es miércoles quería comprarme una cámara hoy porque he estado mirando y he visto una que parece que puede encajar con lo que yo quiero así que nos vamos a ir al centro comercial a comprarla y nada bueno haber aclarar que tampoco lo podía decir que he estado yendo al casino esta semana atrás un par de días porque bueno quería calentar para para las vegas por eso era por lo que estaba yendo al casino intención no es ir asiduamente simplemente ahora que hace que faltan como dos semanas para irme a las vegas pues prefiero una toma de contacto así cuando vaya allí estoy completamente preparada bueno ya estoy lista voy en sudadera porque la semana está toda pues nublada con lluvia y más o menos 19 grados de máxima y unos 16 de mínima y Gracias por ver el video. Bueno, ya hemos llegado al coche, casi, vamos, me mojo entera la cámara, tengo unas ganas de abrirlas, que no veas, pero bueno, vamos a esperar ir a casa y hacerlo como Dios manda. Así que nada, voy a conducir a esta casa y ahora nos vemos. La salida. Yo creo que es por allí. ¿Dónde cojones estoy? Un poco perdida. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Pero qué tiempo tan malo. Bueno, vamos a hacer el unboxing de la cámara. Bueno, también he comprado una tarjeta porque solo tengo de las grandes y esta necesita una micro. Bueno, esta es la cámara que me he comprado para poder bloguear. Que bueno, yo estoy súper cómoda con el móvil y de hecho me da un poco de miedo porque ya me echo al móvil, ya sé cómo hacerlo todo, lo que suelo hacer. Y entonces pues estoy bastante bien. Pero bueno, hay que complicarse la vida un poquito más y ahora pues a ver esto cómo funciona. Quiero aprender a usarla bien bien porque en este tipo de cosas nunca saco el rendimiento o saco provecho de todas las opciones que tienen las cámaras. Me he comprado la DJI Pocket 2 y nada, es una cámara que bueno, mira qué pequeña que es. No pesa ni nada, ni ocupa espacio. Vamos a abrirla. No voy a entrar muy en profundidad de esto. Simplemente voy a enseñar la cámara. Wow, está bastante guay. A ver cómo saca esto. Wow, es súper pequeña. Si funciona bien ya, pues perfecto. Algo hace, pero se apaga. Igual es que no tiene batería. La voy a poner a cargar, a ver. A ver, ya lo he cargado. Es que tú fíjate, es tan pequeño esto que parece que se va a romper. De locos, eh. Es súper guay. A ver, es súper pequeña. Creo que tiene tres puntos de micro, uno ahí, otro ahí y otro por aquí. Y entonces tengo que llevar cuidado para no poner los dedos. Pero es una pasada, la verdad. Me he comprado algunos accesorios ya de Amazon. Y bueno, ahora pondré un pequeño clip para que se vea, a ver si está bien la calidad. Bueno, a ver. Vamos a ver qué tal graba esta cámara. Es que parece ET, la camarita esta. Voy a ir como para el movimiento, para la oficina. A ver qué tal se ve, por ejemplo. Yo aquí me siento mucho. Bueno. No tiene mala pinta. Ahora vamos a ver qué tal se ve en el ordenador. Porque bueno, aquí no puedo ver mucho. Se ve muy pequeño. Creo que tengo que ajustar algunas cosas que... De configurarla, que no he hecho nada. Simplemente la he encendido y ya está. O sea, voy a ver un tutorial a ver si la puedo optimizar. Como mola, ¿eh? Cuando se apaga y se enciende. Me he comprado unas cuantas cosas de H&M ya que he ido a comprar la cámara. He pensado que para Las Vegas me va a hacer falta alguna sudadera que otra. Y me he comprado como dos sudaderas que parecen la misma. Pero bueno, es que yo soy un poco así. Si me gusta una cosa me compro dos o tres. A veces cambio el color, pero cuando no hay otro color pues me compro el mismo. Lo enseño rápidamente. Una camiseta larguita de manga corta. Esta es de chico. Porque quiero que sea larga. Luego he pillado esta que hay que llevar cuidado porque vamos a Estados Unidos y había de estas de universidades de por allí y tal. Y digo, bueno, pues me pillo esta. Y esta que parece un poco pijama, pero es un tejido súper fino. Esto me viene genial porque me llevo mangas cortas y luego me pongo esto encima y estoy en la mesa. Vamos. Perfecta. Para querer estar allí, diez horitas. Hola. A ver, hoy es viernes y son sobre las cuatro y media. Ayer, el jueves, no grabé nada porque, bueno, fui a jugar un partido de pádel y después prácticamente me quedé un poco ahí tirada en el sofá de casa. Porque, bueno, me bajó la regla el día anterior y, bueno, ayer pues me pegó un poco más fuerte de lo normal. Así que no hice nada y tampoco encendí la cámara porque para decir, hola, no estoy haciendo nada, pues tampoco sirve mucho. Hoy lo que he hecho es, nada, me he levantado de desayunado, he arreglado un poco la casa y me he ido a mi clase de pádel que tengo todos los viernes. He vuelto, he comido y, bueno, estaba viendo a Nadal. Ha terminado el primer set, pedazo de Thai, súper interesante, ha estado muy guay. Y me he ido corriendo a ducharme. Bien, nada, acabo de salir de la ducha. Digo, venga, pues aprovecho y, como me han llegado hoy, los paquetes de Amazon que pedí para mi cámara nueva. Quiero abrirlos con vosotros, así ya los puedo ir usando y demás. Ahora, en abrir los paquetes, voy a quedarme viendo un ratito más a Nadal y me voy a ir al casino. Como os dije, estoy yendo para calentar para Vegas, para pillar un poco de destreza del vivo. Bueno, a ver. Me he comprado un estuche acolchado para, pues para ahora cuando viaje y demás, pues meter bien aquí la cámara. Voy a probar. Qué bien, se mete aquí, aquí puedes poner algunos de los accesorios, la tarjeta SD, aquí también algunos de los accesorios. Así que está bastante guay, eh. Tiene muy buena pinta y esto para llevarlo en la maleta de mano o algo así. Primer paquetito. A ver, el segundo. Ah, vale, me he comprado otro, otro estuche, pero este es más así, para metérmelo en la mochila cuando vaya al casino. Porque este me parece demasiado grande. Así que bueno, este incluso me cabe en la riñonera que me he comprado. Cabe de sobra. Así que está bastante bien. Vamos a abrir el tercer paquete. Vamos a abrir el tercer paquete. Vale, a ver, vamos a probar. Bueno, a priori el palo es guay. No pesa esto nada. La cámara va bastante bien ahí. No siento que tenga mucha vergüenza de llevar esto. Que hay palos por ahí, yo que sé, que quiero ir como bastante recogidita. No quiero ir por ahí con un... Está fermo enorme. Y bueno, a ver aquí qué tal esto. Ah, pone push. Ah, vale. Ah, qué guay. Tienes así para el trípode. La verdad que tiene muy buena pinta. Mejor que este palo que compré de Aliexpress, que está muy bien también. El estabilizador. Muy bien, estoy muy contenta. Pero este tiene mejor pinta. Igual no es para el selfie. Sí, pone selfie stick. Joder. De pensar que no se estiraba. Ah, bueno. Qué bien. Muy contenta. Estoy aquí súper tirada en el sofá. Ya son casi las 12 de la mañana de sábado. Ayer fui al casino. Y joder, me vine a las 4 de la mañana. Ya hacía tiempo que no hacía esas cosas. Y bueno, tengo la garganta un poco jodida. Creo que me he resfriado. Siento como si hubiera estado bebiendo toda la noche. Y lo único que he hecho es estar ahí sentada jugando desde las 7 o así que fui. Hasta las 4 de la mañana. Pero es que yo prácticamente no me levanto ni de la silla. Hoy, si voy, he decidido que me voy a pedir algo de cenar como una persona. Me voy a tomar mis 30 minutos de descanso y me voy a sentar y me lo voy a comer. Y cada X me voy a poner una alarma y me voy a levantar, aunque sea dar una vuelta, por la mesa a la ruleta. Aunque sea darle la vuelta y volver a sentarme. Y nada, quería despedir el vlog aquí. Dejo todo lo del casino, las sesiones y demás para la semana que viene. Porque la siguiente ya empezamos con los preparativos del viaje a Las Vegas. Muy agradecida por todos los que veis y comentáis. De verdad que me hace el día cuando subo el vídeo y empiezo a leer los comentarios. Me encanta. Nos vemos en el siguiente vlog. Muchísimas gracias a todos. Un besito. Buena semana.